bueno lo que les comentaba entonces la actividad se vence el día de hoy y hasta la fecha bueno solamente hasta ahorita cinco personas han enviado su archivo y aquí está aquí me indica carla ya envió el archivo ahí está desde el miércoles el compañero ayautitlán igual desde el miércoles entonces los demás pues que no se les pase el tiempo carlos emmanuel ya está omar antonio ya está pablo leonardo ya está sí y nada más sí porque el próximo viernes ya vamos a tener lo que es el primer parcial entonces lo vamos a dividir en dos vamos a tener y él el viernes tenemos el teórico y este el otro miércoles vamos a tener el práctico entonces ahí están las actividades y el recuento de lo que esté hemos estado haciendo vean de la bueno ya habíamos quedado del de la actividad uno pues a val varias personas este pues no estaban en línea pero tenemos este siete personas que no que no enviaron el archivo entonces les decía que los debían de subir nada más aunque esté aunque me diga de manera trazada para que tengan completo su portafolio y cuando vean aquí su libro de calificaciones se esté en el libro de calificaciones les aparezcan todas las actividades ok bueno entonces vean vamos nada más a repasar vamos a hacer un breve repaso de lo que son los procesos de contratación y en los procesos de inducción en el caso de la de la materia de él de sueldos y salarios nos marca que veamos los tipos de votos contratos que hay y eso es precisamente lo que les les voy a subir en la otra materia del día de ayer este ejemplos de un contrato por este por obra los elementos que debe de contener un este contrato individual de trabajo y los elementos que debe de contener un reglamento interno de trabajo porque éste es en la siguiente actividad que tenemos en esta materia pero también va a servir para la otra materia y entonces vimos ahí está teníamos seis tipos de contratos pueden ver mis diapositivas y más ok entonces el primero es por obra determinada o sea cuando me contratan para hacer algo sí y se da el caso de que el contrato así dice contrato por obra determinada que se elabora entre la empresa fulana de tal y entre la persona física fulana de tal acuérdense que siempre un contrato de trabajo va a ser entre la persona entre una persona física que se le denomina trabajador y una persona física moral que se le denomina este patrón si no puede haber contratos de trabajos entre personas morales eso no no existe entonces siempre va a ser una persona que le presta un trabajo subordinado a una persona física o persona moral estamos cuando es una persona física la que firma el contrato pues va a tener que presentar su credencial de elector va a tener que presentar este su comprobante domicilio va a tener que presentar las pruebas de que él es el dueño del negocio si su ife su rfc etcétera cuando es una persona moral la que lo va a firmar lógico la persona moral lo va a hacer a través de un representante legal y ese representante legal puede ser el accionista mayoritario que en el acta constitutiva él se pone como apoderado y esos poderes se registran valga la redundancia en el registro público de la propiedad y el comercio o puede ser un tercero al cual se le den los poderes para firmar contratos laborales y ya esa figura se le llama apoderado entonces cuando ustedes contratan un gerente pues generalmente la empresa le da ese tipo de poderes que se puede ser para pleitos y cobranzas para actos de administración sí e inclusive puede ser ahí pero no se recomienda para actos de dominio porque porque el que tiene a poder para actos de dominio tienen todas las facultades de dueño para poder vender la empresa si así lo quiere si entonces el generalmente los dueños se van a limitar esos poderes entonces alguno de ustedes ha visto alguna vez este alguna copia de un poder realizada ante el notario público preguntan no no problema ok bueno entonces les voy a mostrar se les voy a mostrar ejemplos de lo que de cómo se estructura un poder porque si ustedes van a trabajar pues general y van a trabajar de gerentes generalmente les van a dar poderes limitados pero si ustedes son dueños pues ustedes van a otorgarlos los poderes entonces tenemos por tiempo determinado tiene una fecha de inicio tiene una fecha aquí ojo en esta en los de obra determinada tiempo determinado tiempo indeterminado el patrón está obligado a dar prestaciones si está obligado a dar prestaciones e independientemente si se trata de una semana de un mes o sea si los albañiles que contratan para construir el fraccionamiento tal el patrón está obligado a dar de alta y de baja a sus a sus empleados porque porque está obligado a la prestación en cambio en los otros en los contratos de aprueba por capacitación y por temporada pues ahí no estás obligado a darle prestaciones y si no le das prestaciones pues generalmente le tienes que manejar un esquema adicional de compensaciones sí porque sea qué pasa si el muchacho o el empleado tiene un accidente grave en el periodo de prueba pues al que se va a meter en problemas pues en la empresa no este o el contrato el joven que está en la beca está de jóvenes construyendo el futuro le pasa algo y no tiene seguro entonces a bueno pero tiene este su seguro popular no se tiene algún tipo de servicio médico y por temporada pues les voy a mostrar algunos contratos de este cómo se elaboran porque eso es lo que pide la siguiente actividad la 21 ok entonces lógico nosotros bueno todo el que busca el empleo él busca que lo contraten por tiempo indeterminado pero ese ese contrato de trabajo es el más caro para este la empresa y es el que menos pues va a querer va a querer otorgar ok entonces y en una vez que está contratado les decía pues ustedes se tiene que diseñar el curso de inducción para ese nuevo empleado entonces donde le vas a dar a conocer sus funciones generales funciones específicas y le vas a dar a conocer un instrumento que es el reglamento interno de trabajo entonces el reglamento interno de trabajo es un documento que pactan se pacta entre los patrones entre una comisión de el patrón y los trabajadores si los trabajadores no tienen sindicato sí porque cuando decide este cuando ya en una empresa se tiene un sindicato por lógico es el sindicato quien esté negocia las cláusulas que va a contener ese reglamento interno porque en ese reglamento interno se van a establecer los este los los sistemas de bonificaciones los horarios de entrada salida los días de trabajo los días de descanso pero muy importante se va a establecer las penalizaciones que puede tener un trabajador cuando incumple a lo que el trabajo cuando incumple al trabajo que le tenían asignado sea tu hora de entrada es a las 9 y resulta que llegaste a las 10 ahí te haces acreedor a un castigo si este pues no resulta que usted fuiste sin avisar sin causa justificada media jornada de trabajo y no avisaste y eso también te hace acreedor a una sanción sin embargo también en ese reglamento interno de trabajo se va a establecer las salvedades no por las cuales este pudieras pedir un permiso especial y este sin goce de sueldo si por ejemplo pues éste no sé de repente te hablan de la de la escuela de tu hijo que tuvo un accidente o algo y pues ahí inmediatamente pues tú vas a avisar al supervisor y te den permiso o no te den permiso pues tú te vas a retirar del trabajo no pero eso es una este atenuante de que no lo estás haciendo por tu voluntad o por descuido por negligencia sino por al por alguna causa de fuerza mayor si e inclusive por ejemplo ya en la ley federal del trabajo no me acuerdo en qué artículo está que cuando por ejemplo nace tu hijo pues tú tienes derecho a este aún día unos días de descanso unos días de este de descanso pero que sí sin que se consideren vacaciones ya que no afecten tus vacaciones porque lo que anteriormente se hacía es que decías oiga pues vale van a ser este mi hijo y este pues quiero que me de cuatro o cinco días de vacaciones pero ya ves en la empresa te podría decir no sabes que pues tu programa de vacas tu programación de vacaciones dice que puedes irte hasta el siguiente mes no entonces son esas cuestiones que de repente va a resolver un reglamento interno de trabajo y una de las estes de los requisitos que marca la ley es que ese reglamento interno de trabajo debe estar esté inscrito en la junta local de conciliación y arbitraje porque cuando vaya un pleito entre un patrón y un trabajador pues este la junta de servirá a quien le das la este la razón ok bueno entonces ya estamos son 22 personas 20 personas nos hacen falta que nos hace falta ema nos hace falta ema y nos hace falta russell ah no bueno y más porque alejandro gildardo está aquí dos veces ya tiene el don de la ubicuidad está en dos lados al mismo tiempo ok bueno miren entonces les voy a mostrar la actividad 0 2 0 2 sí que esta es la que van a realizar ahorita les voy a dar 30 minutos para que se organice esté en el equipo y vean cómo lo van a desarrollar entonces alberto si lee por favor toda la actividad jose alberto vázquez si lee por favor ahora sí ya se ve instrucciones ya instrucciones con base al concepto gastronómico seleccionado y a los puestos definidos en el organigrama concepto empresarial ok adelante adelante general debe desarrollar un funcionario para la selección de los mejores candidatos a ocupar las vacantes disponibles de su empresa cada directivo debe definir este documento para el personal a su cargo cuestionarios a desarrollar el conocimiento conocimientos generales conocimientos del puesto del trabajo perfil psicológico y formato de entrevista los cuestionarios y formatos desarrollados tener al menos los siguientes elementos nombre de puesto área de trabajo hoja de hoja de respuesta y puntuaje mínimo obtener por el candidato y ya no veo permítame eso ya no se ve ahí está hoja de respuesta mínimo para obtener por el candidato observaciones realizadas por la persona que aplica el instrumento utilizar el procesador de texto de su elección o también puede ser desarrollados en hojas de cálcula para facilitar la tabulación de las respuestas de las respuestas ok entonces vean de entrada pues van a ustedes a desarrollar un cuestionario este para el vamos a ponerle que esto es para el personal directivo no aunque en realidad pues ya cada personal directivo lo va a diseñar para sus pues para los que van a ser su subordinado entonces van a ser un cuestionario de conocimientos generales o sea donde ustedes le digan bueno a ver este conocimiento general o cultura general si le quieren le quieren llamar por ejemplo cultura general este fecha en que se descubrió este en que cristóbal colón descubrió américa si y ya le van a poner ahí este pues cuatro opciones y esa pregunta va a valer este cinco puntos entonces quiere decir que le van a hacer 20 preguntas y lo mínimo para que la persona apruebe el examen de conocimientos generales ustedes van a decir son 70 puntos o sea que si la persona saca 65 pues ya desde ahí le dan las gracias si entonces este simón cuando cuál es la fecha del descubrimiento de américa acuerdo profe este o el día de la raza 12 de octubre ahí está pero de qué año el es del 1492 así es 12 de octubre de 1492 entonces puede ser digo lo óptimo es que se lo para este tipo de exámenes que lo pongan este en preguntas este cerradas para que sea rápido de calificar pero habrá gente que diga no sabes que yo quiero que la persona lo anote correctamente porque son cosas que en teoría nos deberíamos de saber no este otro este cómo se dividen los poderes en la en México los poderes de la unión Jesús cómo se dividen los poderes de la unión esta fácil porque no manches ejecutivo ejecutivo legislativo y judicial ah bueno pero sí pero pero yo le pregunté a usted le pregunté al compañero pero es esa parte que este ustedes bueno se deberían de saber porque porque se supone que estás en un nivel ya universitario y el universitario pues tiene un cúmulo de cultura general si este Carla quien este quien escribió el quijote de la mancha el ingenioso hidalgo de don quijote de la mancha cuál es el nombre del autor miguel de cervantes ah bueno miguel de cervantes saavedra entonces ya tiene cinco puntos más o sea estos conocimientos generales no tienen nada que ver con el puesto es nada más pues para para ver qué tan amplio es el grado de cultura que tiene la persona que vas a contratar no porque si tú lo lo quieres para un puesto de gerente general y luego no sabe ni escribir esta infraestructura pues este dice no pues aquí definitivamente este candidato no es el óptimo si ese es el de conocimientos generales entonces ustedes van a decidir cuáles qué preguntas le van a realizar estamos y después viene el ahora sí ya pasó el de conocimientos generales y te demuestra que es una persona pues que tiene cierto grado de cultura y conoce el entorno etcétera en el que vive ah pues ahora sí ya vas sobre los conocimientos del puesto de trabajo y ahí es donde ah pues si va para gerente financiero pues le vas a poner una un este un examen donde de haber con los flujos de efectivo del proyecto A y los flujos de efectivo del proyecto B determíname la tasa interna de retorno el valor presente neto el periodo de recuperación de la inversión y el la relación beneficio sobre costo entonces y la persona te lo tiene que saber desarrollar porque si no o sea como quiere ser el gerente financiero de la empresa si o si va para este director general pues a ver en base a esta información desarrollame el diamante competitivo de Michael Porter esos ya son conocimientos del puesto de trabajo en el caso de les decía de un cocinero pues le van a preguntar a qué temperatura no sé se hornea el pan a qué temperatura hace el punto de ebullición el agua o a ver este que es que describa el procedimiento para hacer este unos huevos de divorciados etcétera etcétera o sea el chiste es pues que en este caso dices tú ah no si sabe o sea realmente y ahí tú igual vas a definir cómo lo vas a calificar o sea cuántos puntos vale la pregunta la pregunta de finanzas cuántos puntos vale la pregunta este de planeación estratégica cuántos puntos vale la parte de recursos humanos etcétera etcétera esos son los conocimientos del puesto de trabajo y ya que te demostró que sí sabe que efectivamente pues este todo lo que nos mostró en papel es de su de su de su licenciatura su maestría sus diplomados pues si si lo sabe aplicar viene le vas a hacer el examen del perfil psicológico o sea pues para ver este para tratar de determinar qué tipo de persona estás contratando este y no vayas a contratar alguna persona problemática o que tenga este problemas emocionales no que sea una persona bipolar o que sea un psicópata o sociópata en potencia si y ya que pasa esos tres ahora sí ya viene la entrevista entonces ya es una entrevista este pues generalmente un formato de entrevista con el jefe porque yo les había dicho que cuando haces el proceso de reclutamiento y le recibe los documentos tú le haces una entrevista más o menos informal pero aquí ya le estás haciendo una entrevista formal o ya le estás haciendo una entrevista con el que va a ser su jefe directo dentro de la empresa entonces dice aquí los cuestionarios y formatos desarrollados deberán contener al menos los siguientes elementos nombre del puesto área de trabajo o bueno las la ustedes van a desarrollar la hoja de respuestas donde diga bueno la pregunta 1 la respuesta correcta es la opción C la pregunta 2 la respuesta correcta es la opción A y así sucesivamente en los de perfil psicológico pues este depende en el autor que ustedes seleccionen pues es el el perfil de la personalidad que les va a arrojar sí entonces hay muchísimos hay muchísimos exámenes ya prefabricados por distintos autores pero ustedes eligen las que a su caso pues creen que puede aplicar entonces yo aquí en la actividad pues vean les di ejemplos de alguna de entrevista ¿no? sobre el motivo de la solicitud sobre la formación sobre el empleo ¿sí? este preguntas personales ¿para qué? para que las tomen ustedes este pues de referencia ¿no? y puedan armar sus este su juego de cuestionarios para la selección de los mejores de los mejores candidatos entonces ¿alguna pregunta? son las las 3.32 les voy a dar este 40 minutos nos vemos a las 4.10 para que este cada equipo exponga los distintos pues los distintos cuestionarios que desarrolló de todos modos pues yo voy a estar aquí en línea para este cualquier duda que puedan tener una pregunta sí, dígame dígame ¿cuántas preguntas por cuántas preguntas por por este por cuestionario se deben hacer? yo les diría les recomendaría que entre 15 y 20 para que este no sea muy tardado el contestar el cuestionario sí entre 15 y 20 porque por ejemplo ya en la entrevista cuando es la entrevista pues es entre esa pregunta puede dar paso a otras preguntas o sea no es no sé no va a quedar acotado pero sí si hacen ustedes imagínense un cuestionario de 60 aunque sí lo pudieran hacer cuando es un por ejemplo para un puesto de director general ah pues ahí sí le haces inclusive 60 70 preguntas pero de tal manera que las vaya rellenando con a b c o d y de tal manera que simplemente lo pasas a un lector óptico y el lector óptico te dice obtuvo 60 de 70 pero entre 15 y 20 déjenlo entre 15 y 20 15 mínimo 20 máximo y el lector óptico ok gracias recuerden que ya en todos los documentos que vamos desarrollando tienen que ir insertando el logotipo de la empresa listo 420 qué equipo quiere ser el primero en exponer sus cuatro instrumentos de seleccionar los instrumentos de seleccionar los instrumentos de selección de personal aquí ya les voy a poner que ok ya tenemos que regresar aquí al grupo entonces de cada instrumento que vamos viendo pues ustedes van a ir realizando una actividad en equipo entonces ya realizamos la planeación el perfil de puesto la descripción de puestos estamos ahorita viendo los instrumentos de selección de personal y la próxima semana vamos a trabajar con los contratos carla su equipo si este si expone usted la voluntaria usted y su equipo entonces pues son cuatro instrumentos pues pueden exponer cuatro de ustedes y nada más que hemos un fuerte problemas con el internet y por el momento solamente hay dos cuestionarios resueltos aunque hay procesos esos podemos ver y ya éste puesto también para que no nos tardemos ustedes exponen uno el otro equipo expone el otro y así para porque si no nos va a llevar este mucho tiempo si los cuatro eligen los cuatro y ya las las observaciones y recomendaciones que hagamos pues ya les pueden servir para este para los demás equipos entonces usted por ser la primera pues usted elige cual quiere usted cual quiere este con cual vamos a presentar el de conocimientos generales ok excelente conocimientos generales o cultura general también se les llama puede ver mi pantalla si ya 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 está perfecto bueno aquí nosotros primero pusimos el nombre del puesto el área de trabajo y aquí empiezan las preguntas nosotros hicimos 15 y abajo están las respuestas que deben de corresponder a cada ok pero ok lo van a lo van a ser abierto o lo van a ser cerrado son preguntas cerradas en sí no porque cerradas acuérdese que es cuando les da a usted opción a opción b opción c ok pues en este caso nada más sería agregarle las posibles respuestas exactamente y abajo ya están aquí entonces eso sería la única corrección que haríamos así es así es le tiene entonces bueno a ver entonces adelante con las preguntas ok la primera es cuál es el río más largo del mundo ok la segunda dónde se originaron los Juegos Olímpicos la tercera qué colores tiene la bandera de México cuarta quién es el famoso rey del rock en los Estados Unidos quinta cuál es el país más grande del mundo sexta cuándo terminó la segunda guerra mundial séptima en qué país se usó la primera bomba atómica octava quién fue el primer hombre en ir a la luna novena en caminar en la luna ahí tendría que ser quién fue el primer hombre en caminar en la luna porque ir a la luna acuérdese que la misión fueron varios fueron varios en esa misión pero sólo un bueno sólo dos bajaron a la superficie lunar la número nueve es las notas musicales diez cuál es el elemento químico más abundante en la corteza terrestre once a cuánto equivale el número pi doce cómo se denomina al tipo de triángulo que tiene sus tres lados iguales trece cuántas patas tiene una araña catorce cómo se denomina a los animales que nacen de un huevo y quince cuántos huesos tienen total el ser humano ok perfecto si ahí por ejemplo lo que les decía ustedes le van a ir poniendo este que cada pregunta vale este no sé son 15 entre 100 o a lo mejor ustedes dicen bueno es que esta este este cuestionario va a valer el 25 por ciento de los cuatro cuestionarios no eso eso lo eligen ustedes si entonces ahí en mi caso yo no me supe catorce de quince no 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 estoy tan mal entonces la de cuántos huesos tienen total de ser humano eso no me la no me la sé porque no me acuerdo de mis clases de fisiología pero este y anatomía pero todas las demás si me la supe sí entonces es este y es mucho más rápido porque les vuelvo a repetir cuando ustedes le ponen a bc para la hora de calificarlo porque inclusive solamente le ponen este una plantilla y esa plantilla la pasan por un lector óptico y fácilmente les da esta persona tuvo catorce de quince trece de quince por lo cual no pasa el examen y si y si inclusive este examen se pone ahí en mediante una mediante google survey pues inmediatamente que contesta le va a decir respuesta correcta si este o respuesta errónea y la te va a decir la respuesta correcta era elvis presley en la en la número 4 si la respuesta correcta que el pn en la opción número 5 el país más grande del mundo es este rusia si en extensión territorial y por ejemplo es que y ahí por ejemplo las 6 dice cuando terminó la segunda guerra mundial pues éste está muy abierta porque digo yo no me sé la fecha pero sé que fue en 1945 pero si usted me pregunta la fecha exacta pues no la sé entonces quiere usted el año o quiere usted la fecha exacta entonces también ahí hay que hay que ser este clavos en este tipo de respuestas ándele ahora sí podemos combinar los tipos de entrevista por ejemplo que hicimos preguntas cerradas y por ejemplo en el de conocimiento cerca del puesto de trabajo pueden ser preguntas abiertas y tiene que ser lo mismo no 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 pueden ser preguntas abiertas porque ahí sí le va a preguntar cosas específicas de supuesto y les daba el ejemplo no del que va para para jefe de cocina y le dicen a ver descríbeme el procedimiento para este escribe el procedimiento para hacer unos huevos divorciados sí o para hacer uno me necesita no la de las preguntas abiertas no las que necesitan la hoja de respuestas es este las de preguntas cerradas ok sí porque porque en las en las cerradas precisamente sólo sólo puede haber una o dos respuestas correctas máximo si o sea no es válido de césar se pide que le quites esas preguntas de todas las anteriores o ninguna de las anteriores no tienen que ser una para que demuestres que sabes en cambio en las abiertas si va a haber este preguntas puede haber una guía no porque a lo mejor la persona pues no no te no te describe los pasos de él de cómo se hace el omelette como tú lo como tú los aprendiste pero cuando lo ves sabes que el señor si sabe hacer un omelette o sea te va a decir este poner a calentar el aceite a este 45 grados no y a lo mejor a ti te enseñaron que el aceite debería estar a 50 grados pero bueno 40 o 50 luego este revolver es que ves de quebrar dos o tres huevos cuatro huevos para el omelette luego hacer tal tal y te va diciendo y al final dice presentación y habrá quien diga bueno pues yo mi omelette le pongo así unas rajitas de este de cilantro para decoración y a ti como y a ti te enseñaron que pues esa decoración ni se la pongas que sino que va a gusto del cliente si entonces en la parte de los conocimientos del puesto pues ustedes tienen que evaluar no haber este hace el diamante de porter a pues el diamante de porter pues es este los competidores actuales potenciales poder de negociación de proveedores de clientes y amenaza de productos sustitutos en amazon cinco fuerzas de portería pero tienes que ponerle abierto porque a lo mejor este pues esta persona considera más cosas sí pero entre más preguntas cerradas tengas más rápido es de calificar el instrumento y melisa sí pero ok perfecto y ahí ahora para ustedes preguntas con el equipo cuántas estén siendo en estos que te deje cuando hace subir de las 15 12 12 en usted 12 y los demás los demás integrantes de su equipo como la mitad como la mitad son cosas que de repente y yo nada pues si tengo que mejorar este por ejemplo el número de pino que siempre es el 3.14 16 pero no esté bueno es 3.14 15 92 son los primeros 6 dígitos de pi pero en realidad y tiene 1200 y tantos dígitos o sea es una infinidad de dígitos nosotros no nos lo aprendemos a redondear a 4 perfecto entonces el siguiente equipo si nos muestra este su instrumento para voluntario que nos muestre el de conocimientos generales del puesto simón su equipo si nos muestra el cuestionario número 2 pero no está terminado pero no es un segundito bueno ok bueno entonces de los de los otros equipos quien ya terminó el cuestionario número 2 que nos lo que no lo muestre si son cuatro cuestionarios pues un cuestionario por equipo el de conocimientos generales del puesto sea que preguntas le harían a un gerente general para seleccionar a un gerente general para el tipo de empresas que ustedes van a establecer sí porque en el caso de los conocimientos generales nada más ampliándoles un poquito pues ahí te vas dando cuenta si va mintiendo o no va mintiendo este con lo que dijo en su solicitud porque por ejemplo si en la solicitud de empleo pone joven de hobbies la lectura y le haces le haces preguntas generales de lectura y no la sabe pues quiere decir que por ahí hay un punto que que no esté que no está cuadrando no pero si le preguntas este lectura así y te dice a pues este quien escribió el quijote a pues el quijote lo escribió miguel de cervantes saavedra este mencione 33 obras de juan ruiz de alarcón apos y te las menciona quiere decir que va teniendo congruencia si dígame roberto o te escalan quién es de quien levantó la mano excelente perfecto adelante allá titlan y quién va a quién va a exponer quién va a leer las preguntas pues estas son las preguntas que nosotros por ejemplo la primera tenemos háblame de tu experiencia y los tipos de empresas que has administrado ok la segunda describe un día típico como sector de empresas la tercera qué herramientas de gerencias conoces la cuarta describe el proceso de tu trabajo en tu anterior empresa de principio a fin el número 5 háblame del puesto la tecnología y la empresa más compleja que hayas administrado número 6 háblame de la documentación que utilices en un proyecto y cómo lo lograste número 7 en qué tipo de proyectos has trabajado en el último año que disfrutaste y por qué los disfrutaste número 8 en el último año que disfrutaste el número 8 tipo de proyectos no te gustan y qué te estresa el número 9 dame un ejemplo de un proyecto que salió bien y por qué fue un exit la siguiente dame un ejemplo de un proyecto que no salió bien por qué no salió bien y qué hiciste para volver a ponerlo en marcha En la 11, ¿cómo se crean las condiciones adecuadas para la entrega del proyecto? La número 12, ¿qué significa liderazgo para ti? ¿Cuál es tu estilo de liderazgo? ¿Cómo manejas y motivas a tus equipos? La número 13, ¿cómo manejas el riesgo? La 14, ¿cuáles son tus debilidades? ¿Qué habilidades de gerencia en una empresa necesitas mejorar? Ok. ¿Me sigo leyendo todo? Sí, 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 adelante. La número 15, ¿cómo describirías tu enfoque para gestionar una empresa? ¿Cómo gestionas personas y proyectos? El equipo no cumple con sus compromisos. ¿Qué haces al respecto? 17, ¿cómo tratas a las personas que no están trabajando lo suficientemente rápido o la calidad de su trabajo no es la suficientemente buena? Número 18, ¿qué tipo de problemas de rendimiento has encontrado en las personas que te reportan y cómo los motivaste a mejorar? 19, ¿cómo te las arreglas para mantener tu documentación actualizada a lo largo de un proyecto? ¿Pides ayuda? Y por último, ¿qué hace que te estreses en un proyecto? Ok, bueno. Ok, entonces, el de ustedes, ¿qué empresa es? ¿Gitardo? ¿Por qué no le pusieron el logotipo? ¿Qué empresa es? Viva la selva. Viva la selva. Bueno, este, esas preguntas que ustedes están poniendo son más aptas para la entrevista, ¿sí? Porque le están preguntando cosas personales. Aquí, en el caso, estamos hablando de preguntas de conocimientos, pero de la carrera. O sea, este, no sé, a ver, descríbeme el modelo de distribución de fulanito de tal. O le das un caso práctico y a ver cómo lo resuelve. ¿Para qué? Porque lo que tenemos que evaluar es que esa persona sí sabe hacer lo que dice que sabe hacer. ¿Sí? Entonces, por esa razón, les volví a repetir. O sea, le tienen que preguntar, este, pues, de conceptos de Michael Porter, de conceptos de Norton y Kaplan, del concepto Canvas, este, etcétera. E inclusive ponerle un caso práctico y decirle, a ver, desarrollame el modelo Canvas, los nueve cuadrantes del modelo Canvas, de esta, o de nuestra empresa, ¿no? De una empresa hipotética o de nuestra empresa. Sí, entonces, las 20 preguntas son más preguntas para la entrevista, más que examen general de conocimientos. Sí, aquí hay que preguntarle cosas que, si él dice que es un licenciado en administración, pues, debe saber conceptos de planeación. O sea, es decir, a ver, este, lístame los cuatro pasos del proceso administrativo. Este, o dame un ejemplo de un objetivo general. Dame un ejemplo de una estrategia, este, de comercialización ofensiva. Ok, creo que sí. Sí, y ahí vas evaluando, pero tienen que ser cosas muy concretas para que, para que cuando esta persona tú le digas, mira, pues, tuviste, tuviste 17 de 20, y lo mínimo para el puesto eran 18. Y la otra persona te va a decir, pues, sí, desafortunadamente, pues, no, 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 no me, a lo mejor no, 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 no ha visto nunca en su vida que es un modelo Canvas, no ha visto en su vida que es un, este, una matriz de análisis estratégico, no ha visto en su vida que es una, este, una gráfica de radar, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si usted le pregunta, este, qué herramientas de gerencia conoce, pues, este, de gerencia le puede mencionar un montón, pero resulta que esas, pues, ya ni siquiera se, este, se, se utilizan. Creo que yo estoy corregiendo, ¿sí? Sí, está bien, pero, pero está bien, está bien el intento, pero la mayoría de las preguntas son, esas yo las pondría en la, en la parte de la entrevista personal. ¿Por qué? Porque en la entrevista te voy a preguntar, oye, a ver, háblame de tus trabajos anteriores, de tus dos últimos trabajos, y ya me va a decir, no, pues, trabajé en tal empresa, en tal empresa, y de ahí va, va a dar pie a que yo le diga, bueno, ¿y por qué abandonaste esos trabajos? Y ahí es donde me va a decir, bueno, pues, es que uno lo abandoné por continuar mis estudios, y el otro lo abandoné por, este, por mudarme a Chetumal, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces, este, otro equipo que quiera exponer el, el cuestionario para sacar el perfil psicológico de la persona. Entonces, ya está viva, viva la selva. El de Carla, ¿qué, qué proyecto es el equipo de Carla? El de frutas deshidratadas, maestro. Frutas deshidratadas, entonces nos faltan los trajes de baño y los jabones. Cerveza. Cerveza, perdón, cerveza. Voy a presentar, profe, el tipo de los, los trajes de baño. Excelente. Es el psicológico. Ok. Este, pues, acá pusimos, me preocupo por todo. Hago amigos con facilidad. Completo, completo las tareas con éxito. Me enfado con facilidad. A menudo me siento triste. Me gusta hacerme cargo de la situación. Me gusta ayudar a los, a los demás. Cumplo mis promesas. Creo que soy mejor que los demás. Siempre estoy preparando para, estoy preparado para lo que sea. Entro en pánico con facilidad. Soy una persona muy alegre. Cuando hago algo, siempre lo hago bien. A menudo olvido regresar las cosas a su sitio. Intento estar al mando y liderar a los demás. Soy empático. Soy empático. Capto las emociones de los demás. Y ya. Pues no es que, pues. Ah, no hay más. No hay más. Sí, hay más. Ahí está. Tengo miedo de llamar la atención. Prefiero limitarme a las cosas que conozco. Hago más de lo que se espera de mí. Pocas veces caigo en esos. Evito las discusiones. Tengo un alto concepto de mí mismo. Ahí no me quedé. Saco adelante mis planes y trabajos. Tengo, tomo decisiones precipitadas. Hago las tareas de manera metódica. Y hacen todo. Ok. Bueno, mire. En el caso, ok. En el caso de, dice, en desacuerdo, neutro o de acuerdo. En este tipo de encuestas se recomienda utilizar la escala de Likert que te da del 1 al 5, ¿no? Donde completamente en desacuerdo, en desacuerdo, de acuerdo o completamente de acuerdo, ¿no? O sea, esas son las cinco categorías. Pero más que nada, en lugar de hacerle preguntas, porque a lo mejor dice, completo las tareas con éxito, pues siempre te va a poner que de acuerdo, ¿verdad? Ni modo que te ponga que esté en desacuerdo. Pero lo que yo he visto en este tipo de exámenes es que te lo preguntan de una manera que te hagan decidir entre una cosa u otra, ¿no? O sea, por decir, si tengo que, no sé, realizar cierta actividad y eso se contrapone, no sé, el domingo por ver el supertazón. Entonces, pues si la persona dice, no, pues yo elegiría definitivamente el supertazón, ¿no? Y eso, y tú vas a interpretar que esa respuesta, pues es egoísta y que todo lo que te dijo de trabajar en equipo y todo eso, pues no, no era tan, este, tan cierto. Sí, porque si a alguien le dice, no, pues este, que un buen, en la situación me hago cargo de todo, pues a lo mejor te va a poner muy de acuerdo, ¿no? O sea, el chiste es que estas preguntas, por eso se llaman psicológicas, porque te van sacando la verdad, pero de una manera que no, este, que no te hacen, pues, la pregunta directa. Sí, no sé si han visto, bueno, las, las, este, las mujeres, sobre todo esas revistas de vanidades, etcétera, cuando te dicen, qué tan, este, qué tan tóxica eres, y este, y ahí te van, te van poniendo, ¿no? Y al final te dicen, bueno, si obtuviste de tantos a tantos puntos, eres altamente tóxica, si obtuviste de tantos puntos a tantos puntos, este, eres medianamente tóxica, y si tuviste menos de tantos puntos, felicidades, eres una, este, confías plenamente en tu, en tu pareja, o eres una persona muy segura de ti misma, ¿no? Que no tienes que andar, este, revisando ahí celulares, o etcétera, etcétera. Entonces, porque para eso van los exámenes psicológicos, ¿sí? Entonces, tú vas a tratar de identificar esas características, pues, de la persona, o sea, porque si va para un puesto de ventas, y puede que teóricamente, sacó 10 en el examen general de conocimientos, 10 en el examen general de puesto, ¿sí? Porque se sabe todas, todas las técnicas de venta, habidas y por haber. Sin embargo, cuando tú le haces el examen psicológico, le dices, pues, le da pena hablar, este, se cohibe ante clientes así, con temperamento muy fuerte, Entonces, dices, no, ¿sabes qué? Pues, a lo mejor tú, para, de acuerdo a tu, a tu prueba psicológica, pues, no me sirves como, como, como vendedor, ¿no? No me sirves como vendedor, pero fíjate que te podría dar una, una, una vacante de, este, pues, no sé, jefe de almacén. ¿Por qué? Porque, pues, o de coordinador, de, de alguna cosa así. ¿Por qué? Porque tu personalidad, de acuerdo a tu test de personalidad, pues, no eres una, una persona que, inmediatamente que vea a una, a un cliente, pues, le empiece a hablar, le empiece a sacar plática, hasta cerrar la venta. Sí, entonces, este, Jesús, para que le, le digo, les modifiquen, busquen ahí en internet, también hay, hay ya varios cuestionarios desarrollados, pero, pero, pero no lo pongan, o sea, no le pongan para cosas generales, no pónganle para, para un proceso de selección, porque lo que tú estás buscando es que ese empleado, o sea, este, este, este psicológico te diga, ah, no, sí, mira, pues, este, aquí tienes un vendedor en potencia, aquí tienes un buen, este, supervisor en potencia. Ok, perfecto. Perfecto, ok, entonces, continuamos, y el último, pues, ya la, la, este, el último equipo, es el formato de entrevista que utilizaría, que aquí sí, es válido que le empiecen a preguntar de los puestos anteriores, del por qué, este, ese, por qué no dura tanto en las empresas, este, qué es lo que espera al venir a una empresa como la nuestra, una empresa pequeñita que va, este, que apenas va comenzando, porque desde ahí, si te dicen, no, pues, es que nada más, este, pienso estar aquí unos dos, tres meses, mientras encuentro otro trabajo, pues, mejor sabes que no, pues, así, así no funciona, porque yo estoy buscando una persona que se quede conmigo, no sé, cinco, seis años, y que me ayude a crecer la empresa, pero si, este, solamente estás agarrando la chamba, para ahorita, que, que está la crisis de la pandemia, y no hay nada más, pues, ahí sí, tú no me interesas, o sea, a mí me interesa más una relación de corto plazo, y, y, ah, bueno, y ese tipo de personas, también las puedes amarrar con un contrato por tiempo determinado, o sea, un contrato de dos años, o sea, que no se te va a poder ir en dos, dos, tres años, y que, al terminar los dos, tres años, va a ser renovable otros dos, tres años, sí, o, este, pues, ya se acabó la relación, pero si se va antes, te va a tener que pagar una, una indemnización, o te va a tener que pagar daños y perjuicio. Ok, entonces, el siguiente equipo, por favor, la, el formato de entrevista, pues, ese es el equipo de baño, falta, entonces, el equipo de la cerveza, Roberto, y compañía, ¿quién va a mostrar el, el formato de entrevista, y quién va a exponer? Entonces, adelante, sí, adelante, este, Roberto, Simón. Yo, por un segundito. Sí, recuerden que el objetivo de esto es seleccionar, o sea, depurar toda esa, esa, ese cúmulo de, de candidatos, y seleccionar a los mejores, pero hacerlo de tal manera, que quede una constancia, de que, de que no está habiendo discriminación, no está habiendo, por este, por raza, por este, por sexo, etcétera, etcétera, sino que es simplemente por los conocimientos, o sea, y la persona, pues, le, le estás demostrando claramente que, pues, no, no, cuál es el río más grande del mundo, y a lo mejor él te puso que era el Nilo, porque, pues, a lo mejor aprendió que el Nilo, pero no, ustedes, mira, el Amazonas, con tantos kilómetros, es considerado el río más largo del mundo, ¿sí? Entonces, tuviste 10 de, de, de 15, y lo mínimo para pasar a la siguiente etapa, eran 13 de 15, o sea, podías tener nada más dos errores, y así que, pues, muchas gracias. Sí, con eso te evitas muchísimos problemas, y seleccionas a los mejores, seleccionas a los, a los mejores. Les comentaba, ¿no?, en el caso de cuando vas, quieres ingresar al ejército, o a la policía, pues, este, te hacen un examen físico, y el examen físico consiste en que des, no sé, tres vueltas a la pista, en que, pues, te cuelgues ahí de, de una, este, de unas, ¿cómo se llama?, de unos mecates, una, unas reatas, este, y no, pues, ¿sabes qué?, no lo hiciste, y ya desde ahí, no tienes, no tienes, este, condición física. Pasaste todos tus demás exámenes, pero, ¿qué crees?, reprobaste, reprobaste la parte física. Bueno, profe, no sé si se ve. Sí, 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 sí se logra ver el, el, el teléfono. Ah, este, ahí está. Bueno, nosotros estamos siendo de, de diez preguntas, ¿no? Ajá. Entonces, es lo que yo entendí, de este, del formato de entrevista, ¿no? Sí. Este, pues, en la primera, ¿no?, ¿cuál es la expectativa de, de hacer referencia, pues, qué es lo que, para, bueno, para conocer cómo, cómo nos ve este, esta persona, ¿no?, como empresa. Ajá. Y qué es lo que pretende recibir, ¿no?, vaya, para que, pues, si es mucho, pues, descartarlo, ¿no?, o estar, estándares, o, además, y demás. Dice, ¿cuántas veces ha ocupado este puesto previamente? Bueno, esto es parte de la, pues, para conocer, si ha tenido mucha rotación, ¿no?, el, el empleado. Sí, o sea, ¿cuánto tiempo dura en las empresas? Si te dice que dura dos y tres meses, ¿no?, pues, ¿sabes qué?, empiérzate a preocupar. Exactamente. Y, bueno, va a vincular también este con los años de experiencia, ¿no?, ahí, pues, pudiéramos asociar el tiempo que tiene de experiencia con el, con las veces que ha sido rotado, ¿no?, y poder determinar, pues, cierta experiencia, ¿no? Ok. Este, ¿cuánto tiempo espera trabajar nuestra empresa? Bueno, esto es un poco directo, ¿no?, para, ¿por qué se separó de su empleo anterior? Si, si tuvo, si lo despidieron, si renunció, este, si ha demandado alguna empresa por motivos laborales, si, ajá, si ha procedido alguna demanda, si tiene algún historial, ¿no?, de eso. Ajá. Este, aquí hablamos un poquito más del, del sueldo, ¿no?, que si ha recibido alguna compensación adicional a su salario previamente. Esto, pues, sabemos que las empresas, ¿no?, te dan sus, sus, sus bonos, eh, el, ¿cómo le, cómo lo diríamos? O sea, que cada empresa establece, más los de ley, ¿no?, pero adicional a ello hace referencia a esta. Este, le gusta el compañerismo en el área laboral. Ajá. Esto porque, eh, él va a dirigir personas, porque, ah, porque estamos, este, bueno, en puestos, lo habíamos puesto para, no lo puse, pero era para gerente. Ajá. Ok. Ok, ok, bueno, ahí, tienen que, este, ah, bueno, adelante, adelante, termínele. Ajá, pero, y bueno, las dos últimas, ¿tiene algún inconveniente por cambiar de residencia? Cambair, dice ahí. Ajá. Este, ¿y cómo se ha enterado de este empleo? Si alguien de la misma institución lo, lo recomendó, o anuncio, etc., ¿no? Ok. Bueno. Entonces, nada más las observaciones, este, aguas con la ortografía, pues, de las expectativas es con X, y este, ha ocupado, es con H, es con H, entonces, este, ojo. Bueno, ¿cuál es la estructura lógica de una entrevista? Pues, primero, le vas a, le vas a preguntar cosas que tienen que ver con tu empresa, cómo, o sea, eso de cómo se enteró de este empleo, es de las primeras. O sea, cómo se enteró de este empleo, este, qué opina usted en general, o qué opiniones ha escuchado acerca de nuestra empresa, este, cree, pues, no sé, qué aportes cree usted que le va a poder dar a, pues, a esta empresa, porque a lo mejor dice, bueno, pues, es que yo he sido gerente, pero nunca he sido gerente de una fábrica de cervezas, pero sí he sido gerente de una comercializadora, he sido gerente, eso es primero, de la parte empresarial, ya después viene la parte del puesto, o sea, qué espera él de su puesto de trabajo, y la, y, y, así es, y la tercera parte, pues, es de, o sea, de ponerle situaciones a las que se podría enfrentar y cómo la resolvería él, ¿sí? Entonces, este, pues, para ver si, qué tan creativo es a la hora de generar soluciones, ¿no? Por ejemplo, una pregunta se me ocurre, este, dos, dos, dos de sus empleados, este, se están agarrando a golpes ahí en la empresa, este, ¿qué hace? Ah, pues, ya, él te va, él te va a decir, este, que, o sea, habrá quien te dice que va a tratar de conciliar los intereses, etcétera, etcétera, y va a ver el que te dice, ¿sabes qué? Yo no me quebro la cabeza, yo le levanto un acta administrativa a los dos y los corro. ¿Por qué? Porque la ley federal del trabajo dice que golpear a un compañero de trabajo, independientemente de la causa que haya sido, es rescisión, este, laboral, sin, este, sin necesidad de pagarles ningún tipo de liquidación. ¿Sí? Entonces, ah, ok, bueno, entonces ya sabes cuál va a ser su postura, una postura muy rígida a la hora en que, pero una postura donde va, va a salvaguardar, salvaguardar los intereses de la empresa. ¿Sí? Entonces, o, bueno, a ver, ¿qué haces si, este, lo que les comentaba hace rato, ¿no? A fulanito le avisan que su hijo tuvo, estuvo en la, este, un accidente en la escuela y que se requiere que venga, pero urgente, y esta persona abandona todas sus, este, todas sus obligaciones, su trabajo, lo deja votado y se va. Y al día siguiente, pues ya regresa a darte una, una explicación, ¿no? Y te, y le vuelvo, y habrá quien diga, no, pues yo es empleado, pues lo siento mucho por su hijo, pero, este, pues aquí el reglamento dice que cuando sucede eso, tú le tienes que avisar directamente a tu supervisor, ¿sabes qué? Pasó esto, pasó y me tengo que ausentar, o sea, no nada más dejar votado la chamba. Y habrá quien te diga, no, bueno, pues yo platico con el, con la persona, le impongo un castigo, porque pues si no todos van a hacer lo mismo, le impongo un castigo no severo, pero le indico que, ¿cuál es el procedimiento o cuál debe ser el procedimiento si esto pasa en futuras ocasiones? Sí, entonces, ahí vas viendo, más que preguntarles cuál es tu estilo de liderazgo y todo es, ¿qué haces en diversa, en diversos tipos de situaciones? Y ahí te vas a dar cuenta, y a lo mejor él te va a decir, no, porque en la empresa donde trabajábamos, pues sucedió esto, sucedió esa cosa, no se supo manejar, y al final al que corrieron fue al gerente, o los empleados se pusieron de acuerdo para boicotear al gerente y que lo corriera. Sí, entonces tiene que ir, tiene que ir así la entrevista, acuérdense, las entrevistas pues tienen que ir con una, como etapa de introducción, luego una etapa de desarrollo, y luego una etapa de cierre, porque, les decía antes, pues, ibas anotando la respuesta ahorita con los medios electrónicos, pues, esa entrevista la puedes, este, videograbar, o también la puedes grabar en, este, en un dispositivo digital, sí, y grabas nada más la voz. E inclusive también, pues, en la entrevista te vas dando cuenta, pues, este, el tipo de persona, ¿no? Si es una persona orientada a los objetivos, si es una persona más orientada hacia las relaciones humanas. Ok, profe, está bien. Perfecto, entonces, para que hagan las correcciones. Sí, claro, claro. Ok, bueno, entonces. ¿Alguna duda, alguna duda respecto de, de lo que son, de las, de las herramientas para la selección del personal? Pues, de mi parte, no, profe, digo, he aplicado algunas cuantas. Liverpool también se aplicaron. Así es, así es. Así es, sí, de hecho, en el Liverpool es de esas empresas que yo sé que sí aplican este tipo de esquemas, este, Sabritas, yo sé que es otra, es otra empresa. Bueno, usted le ha mencionado, ¿no? No, el mismo, este, Farmacias ISA. Este, te aplican este tipo de instrumentos. Claro que entre más alto sea el puesto, pues, más, más van a ser las, las pruebas, ¿no? Digo, si vas para, para cargador de refrescos, pues, no te van a poner preguntas de Michael Porter, etcétera, pero te van a poner ahí, este, a ver, dibuja cómo se estivan las, las cajas de refrescos, o cuántas cajas puede cargar una persona, este, con todas las condiciones de seguridad. Sí, diez cajas, ¿no? Están locos, o sea, de una persona que tiene que contestar. Este, te preguntan, por ejemplo, ¿cuál es el manejo defensivo, no? O sea, ¿qué haces en esta situación? Si te frenas, si aceleras, si cedes el paso, etcétera, etcétera. Sí, les comentaba, en el caso de ADO, nos, este, alguna vez, le di clases al que era, es gerente, no me acuerdo de qué, pero era, trabajaba, o trabaja, creo, todavía en ADO, y decía, a los choferes, tenemos un simulador, así, así, tal cual, entras con la escalinata y es, es como un camioncito recortado, pero el simulador, le vas poniendo diversas situaciones, o sea, ¿qué hace si se atraviesa ahí otro auto? ¿Qué hace si se le atraviesa una, en la carretera una manada de animales? ¿Qué hace cuando, este, pues, cuando el agua le, o qué hace cuando, pues, tiene ahí a una persona que, que le da un infarto en, este, adentro del autobús, etcétera, etcétera. O sea, lo ponen a diversas situaciones, pues, para que seleccione la mejor opción. Sí, por esa razón, ese tipo de empresas tienen ahí un numerito de, si no te gustó cómo, cómo, este, hizo la ruta tal chofer, pues, tú lo reportas, si no te gustó cómo manejó el de la camioneta de Sabritas, de Barcel, que iba adelante de ti, etcétera, lo viste hacer algo indebido, también repórtalo. Bueno, entonces, esto les puse para el día miércoles, la, la entrega de esta actividad. Sí, puede ser en, en Word, o puede ser este, en Excel, o en, puede ser en PDF. La, la, la tarea que van a realizar para el próximo viernes. Sí, es, van a crear ustedes un curso de inducción para, este, los empleados que, este, que, en este caso, contraten. ¿Cuáles son los elementos de un curso de inducción? Bueno, se los voy a mostrar aquí. Pueden ver mi pantalla. Sí se puede ver. Y maestro. Ok, bueno, entonces, vamos aquí. Ahí está. Entonces, este es de la Coparmex, es un, digo, cuando te contratan para entrar a la Coparmex, pero es similar en casi todas las empresas, te dicen, bueno, primera parte, filosofía, historia y estrategia de la, de la confederación patronal mexicana, eso es lo que significa Coparmex. Y ahí está, te dice, empieza, digámoslo desde el principio, la Coparmex soy yo, la Coparmex tiene fortaleza institucional, la Coparmex es un organismo político, la Coparmex es un sindicato de empresarios y de empresarios de afiliación voluntaria. Sí, entonces, aquí se supone que aquí se afilian, es una cámara empresarial de, este, de patrones. Y ahí está, empieza la, estás vivo, es algo, la directiva de tu vida, el imperativo moral es muy sencillo, puede ser expresado en palabras sencillas, sin necesidad de oraciones completas, suena así, mira, escucha, escoge. La fortaleza de la Coparmex son sus centros empresariales, pero la fortaleza de los centros es la integridad de sus individuos. Sí, está, sigue, sigue con la parte de, de la visión de la Coparmex. Sí, qué quiere la Coparmex, representar empresarios, proponer un mejor rumbo para el país y cabildear propuestas. Entonces, esta es la parte filosófica, la parte introductoria. Definiciones del empresario, y aquí viene la evolución histórica, que es la Coparmex, cuántos este, vean, se constituyó en 1929, el 29 de septiembre de 1929. Inclusive, en algunos, pues te van a decir que fue constituida por fulanito de tal, o por los señores tal y tal, o sea, la historia, las historias. Entonces, el credo, desarrollar un credo, un credo de la, de la parte de la Coparmex. Y ahí está, 1929. 1929, 1945. 1945, 1959, 1960, 1973, 1973, 1987. Ahí está. Retos del futuro, y ahí está. Esa es la parte de, y ahora viene la filosofía y la estrategia. Sí, cuál es el, pues, para que te veas, para que tú digas, bueno, oye, pues sí, sí me siento identificado con esta empresa, y en esta empresa quiero permanecer o trabajar 10, 15, 20 años. Objetivos estratégicos. Y generalmente, pues, te van a mostrar que, este, ¿Cómo encajas tú aquí en este, en esta empresa? Y ahí está. La estructura de, de la Coparmex. Esta es una presentación general de la empresa, pero ya después de ahí, ya te pueden, este, te pueden dar, te pueden dar a conocer tu descripción de, de tu perfil y descripción de puestos, te pueden dar a conocer el reglamento interno de trabajo, Sí, o sea, todos los documentos que son necesarios, bueno, tu tabulador de sueldos y salarios, para que veas el por qué entras en una categoría y no en otra. El tipo de contrato que vas a tener. Bueno, no encontré el curso de inducción en video, pero hay videos, hay videos, este, de hecho, si ustedes le dan ahí en YouTube cursos de inducción, pues, pues, muy seguro que les vayan a parecer así de pequeñas empresas que, pues, desarrollan un tipo de, de videos y le dan la bienvenida a la empresa, le, le cuentan las historias de éxito, o sea, les comentaba, ¿no?, de, de, de la familia Ramírez con Cinépolis, este, la familia Zambrano con, este, con Cemex, este, la familia Chedraui, la familia Chedraui, la familia Soriana, la familia Coppel, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ¿alguna duda con lo de los cuestionarios? Y con lo del curso de inducción, les voy a subir la, la actividad y les voy a subir estos dos materiales. No hay dudas. Entonces, si no hay dudas, nos vemos el próximo lunes. Sí, el lunes para ver los de sueldos y salarios. Salen, buen fin de semana a todos y les, les mando ya nada más cuando ya esté el material de la, de la clase de ayer, que es precisamente, les voy a, ahí vamos a ver unos ejemplos de contratos y un ejemplo de reglamento interno de trabajo, porque esa es una actividad que van a hacer en la, que van a realizar el lunes, es la actividad que van a realizar el lunes para la materia de sueldos y salarios, pero que también se va a subir igualita a la materia de, este, de gestión del talento humano, porque son dos, dos temas que se desarrollan en las dos materias. ¿Sale? Entonces, les agradezco su tiempo y nos vemos el día lunes.